Bienvenidos a Diloreto Horror Guardo a mi hijo en un cofre Cada mañana al despertar, abro el cofre donde tengo a mi hijo. Mientras acaricio su pequeño caneo le murmuró buenos días, aunque sé que no puede escucharme. Espero que no crea que lo abandoné. Espero que sepa que jamás lo haré. Cuando mi hijo murió de fiebre, me rehusé a dejarlo ir. Era tan solo un niño y todo lo que me quedaba en la vida. Por eso, recurrí a todas esas historias que me contó mi madre, los rituales y leyendas que enriquecieron mi infancia. Las condiciones para traer a alguien del más allá parecían muy simples. Recuerdo que me burlé de todos aquellos que fallaron en el intento, segura de que mi fuerza de voluntad los superaría por mucho. Atravesé los campos de la noche, y allí encontré el espíritu débil y tenue de mi hijo. Fui su guía durante todo el camino de regreso a su cuerpo, y jamás le permití mirar hacia atrás. Cuando vi a mi hijo abrir los ojos nuevamente y sonreír, creía haber hecho lo correcto. Sonreía, corría y jugaba como siempre. Llegué a creer que podíamos hacer como si nada hubiera pasado, pero, unos días después la podredumbre se extendía por su piel. En ese momento me di cuenta de mi gran error. No le devolví la vida a mi hijo. Solamente traje su espíritu de regreso al cuerpo. Intenté consolarlo mientras su cuerpo se inflamaba y caía a pedazos. Lloraba día y noche, aterrado al ver su carne desprenderse de los huesos. Dejó de gritar hasta el día que finalmente su garganta se pudrió. Intenté llevarlo nuevamente al inframundo, devolver el espíritu de mi hijo, pero el camino se me negó. Aquel engaño a la muerte tenía como castigo mantener aquello que le robé. Cuando sus ligamentos finalmente cedieron, tomé los huesos para guardarlos en un antiguo cofre que heredé de mamá. Sería lo mejor para mi hijo. A veces, los huesos de mi hijo se quedan inmóviles dentro de ese cofre durante horas, incluso días, proporcionándome la falsa esperanza de que ha regresado a donde pertenece. Sin embargo, tarde o temprano la osamenta vuelve a vibrar y por eso sé que todavía sigue vivo. Alguna vez desee con todas mis fuerzas tener a mi hijo aquí conmigo. Hoy, daría cualquier cosa por que muriera. Mi nueva familia. Hace ocho años que morí. No fue un acontecimiento particularmente trágico. Tampoco inusual. Un simple accidente automovilístico. No culpo al hombre que me atropelló. Aceleraba porque su esposa estaba en labor de parto y el camino cubierto por hielo negro. Perdió el control del automóvil y yo perdí la vida. No es su culpa. Lo sé. No soy una persona rencorosa y tampoco vengativa. En todo caso, soy todo lo contrario. Verás, en esa época no me quedaba ningún familiar y había perdido a los pocos amigos que tenía. El día del funeral los únicos que asistieron fueron mi jefe y la familia que me atropelló. La esposa cargó todo el tiempo a su pequeña recién nacida cerca de su pecho. Odiaba a mi jefe y el cementerio se sentía muy solo, por lo que decidí seguir a la familia a su hogar. Si me lo preguntas, Liliana pudo ser como una hija. Era dulce, brillante y muy pequeña. Recuerdo que tenía problemas para dormir si una mano no mecía su cuna, y sus padres terminaban muy cansados. Después que la acostaban, me resultaba fácil hacerme cargo de la cuna. Jamás me cansaba. Siempre la ayudaría. Conforme pasó el tiempo, Omar y Lorena se dieron cuenta que no estaban solos en esta casa. Rápidamente dedujeron que existía una relación entre el día de mi funeral y la época en que empecé a manifestarme en su hogar. Pero, como nunca fui malévolo, no se preocuparon y mucho menos se molestaron. En cada uno de mis aniversarios luctuosos encendían velas. En los eventos especiales y días festivos, dejaban un lugar servido especialmente para mí. Realmente me sentí como un miembro más de la familia. Alguien intenta forzar la cerradura de la puerta. Es el ex de Lorena. Es un hombre obsesivo y está profundamente molesto. No tengo dudas de que lastimará a la familia. Mi familia. Lo que sucede con los fantasmas es que, mientras más ofrendas reciben, más fuerza adquieren. En los últimos cinco años disfruté todas esas velas, pequeños regalos y uno que otro alimento ocasional. Eso me hizo fuerte. El mango del cuchillo se siente cálido entre mis legos. Un contraste de calor contra el hielo de mi piel. Lorena, Omar y Liliana son mi familia. Estoy preocupado por ellos. Y todavía no es momento de que nos reunamos. El hombre del sueño. Durante el desayuno mi esposo parecía muy cansado, su rostro estaba muy pálido y transpiraba en exceso. Cuando extendió la mano para tomar la taza de café noté que estaba temblando. ¿Qué tienes? Le pregunté. ¿No dormiste bien anoche? ¿Estás enfermo? No sé. Me respondió. Me pasó algo extraño no sé si estaba dormido o despierto. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en un sueño, que parecía tan real, que no puedes distinguir si realmente estabas soñando? Hizo una pausa por un largo tiempo antes de seguir. Anoche tuve uno de estos sueños, continuó. En el sueño me había despertado sudando frío. Mi corazón estaba acelerado y respiraba con mucha dificultad. Entonces fui al baño a lavarme la cara, pero algo parecía andar mal. Vi hacia arriba y noté que el techo ya no estaba. En lugar de eso, era como si estuviera viendo la cima de una tumba. Podía ver claramente los bordes de la sepultura sobre mi cabeza. Había varias personas reunidas alrededor, pero no reconocía a nadie, excepto a un hombre. Ese hombre era idéntico a mí. Los mismos ojos, la misma nariz y el mismo rostro. Era una copia exacta de mí mismo. Entonces se inclinó sobre la tumba y me miró directamente. Una larga sonrisa se formó en su rostro y me dijo. Ya has vivido lo suficiente, es hora de que dejes a alguien más vivir durante algún tiempo. Entonces volví al cuarto y me tiré en la cama. No recuerdo si estaba dormido o despierto. La mañana siguiente cuando mi esposo se sentó en la mesa para el desayuno, parecía mucho peor. Su cabello estaba hecho un desorden y de su frente escurrían gotas de sudor. Tuve el mismo sueño anoche. Dijo con una voz temblorosa. No dijo nada más, pero cuando salió a trabajar me besó y pude ver el miedo en sus ojos. Comencé a preocuparme mucho. Mi esposo siempre fue una persona tranquila y relajada, y ahora parecía haberse transformado en un manojo de nervios. Cada noche, durante una semana, él tuvo la misma pesadilla. Por la mañana, antes de salir al trabajo, me platicaba sobre su sueño. Su rostro siempre estaba pálido, y sus ojos mostraban el terror que le provocaba aquella situación, entonces empezó a adelgazar y a adquirir un aspecto de enfermo. Ahí fue que decidí que era hora de llevarlo con un psicólogo. Sin embargo, la mañana del sábado se despertó mucho más tarde que de costumbre y cuando se sentó a la mesa para desayunar parecía estar mucho mejor. Tenía el aspecto de un hombre saludable y vigoroso nuevamente. ¿Tuviste aquel sueño otra vez? Le pregunté, me miró. Una larga sonrisa se formó en su rostro y me dijo. ¿Cuál sueño? No tengo idea de lo que me estás diciendo. Niños de las estrellas En la comunidad científica les apodaron niños de las estrellas. Aún recuerdo lo maravillosa que resultaba esta escena, al menos al principio. Por las noches, cada estrella brillando en el cielo tenía un doble. Una réplica exacta distinguible a simple vista, aunque los dispositivos astronómicos indicaran que no había nada allí. Aquellas primeras noches con Jane, mi prometida, nos tumbamos en el patio trasero de nuestra casa para observar el espectacular cielo doble. Un cielo reflejado. Como si alguien hubiera puesto uno a manera de transparencia sobre el otro. Fue una escena muy romántica. Y concebimos a nuestra hija bajo una de esas noches, iluminados por la luz doble. Antes que finalizara la primera semana de este fenómeno, cada uno de los noticiarios en el país repetía las mismas indicaciones como si fuera un mantra. Quedarnos en nuestras casas mientras el sol no iluminara. No debíamos salir después que cayera la noche. En CNN organizaron una mesa de discusión con una docena de expertos. Estos científicos empezaron advirtiendo que observar directamente a los niños de las estrellas causaría ceguera. Nadie les creyó. De hecho, empezaron a circular cientos de teorías de conspiración sobre la verdadera naturaleza de los niños de las estrellas. Al final, el gobierno comunicó que dependía de nosotros seguir o no las instrucciones. Sin embargo, el Congreso autorizó un toque de queda a nivel nacional para esas horas nocturnas. Jane y yo fuimos testigos de la forma en que otros gobiernos del mundo implementaban regulaciones similares. Nos autorizaron salir con plena libertad durante el día, pero al anochecer debíamos confinarnos en nuestros hogares. Dijeron que evitáramos observar las estrellas. La vida siguió su rumbo. Jane tenía muchas náuseas y toda clase de antojos extraños, como sucede con cualquier mujer embarazada. Las cosas mejoraron hasta los seis meses. En esa misma época le practicaron un ultrasonido para confirmar que se trataba de una niña sana, con un corazón que latía fuerte. Aquellas noches de confinamiento solía recostarme sobre el vientre de Jane, procurando escuchar a nuestra hija mientras se movía o pateaba. Jane no dejaba de ponerle música. Creo que intentaba convertirla en una fanática de Stevie Nicks. Instalamos la imagen del ultrasonido sobre la mesa de noche, junto a nuestra cama. No existía duda alguna de que amaríamos a nuestra bebé. Planeábamos llamarla Lucy. Es imposible describir con palabras lo que sentimos cuando Jane entró en labor de parto. Fue terrible. Tuvieron que suministrarle fuertes dosis de sedantes. Yo terminé desmayándome y tuvieron que sacarme de la sala de partos para reanimarme. No permitieron que observáramos a las bebés antes de llevarlas al incinerador, pero me las arreglé para hacerlo. Era una masa de extremidades destrozadas y rostros agonizantes. Los hijos de las estrellas, como apodaron a esta clase de embarazos, son los bebés gemelos concebidos a la luz de estas extrañas estrellas dobles e indetectables, como sucedió con los gemelos en cualquier ultrasonido. Nadie pudo especificar cuál era nuestra hija y cuál la copia. En el útero, ambas se convirtieron en agresoras. Cada una envolvió sus pequeños brazos en torno al cuello de la otra y apretó hasta que las venas estallaron, los ligamentos se rasgaron y los huesos se fracturaron. Esta noche no pude soportar la pena y el dolor. Me alcoolicé y salí durante el toque de queda. Por primera vez en mucho tiempo, observé con los ojos llenos de lágrimas aquel hermoso cielo doble. Por lo que pude apreciar a simple vista, todos los niños de las estrellas, sin excepción, empezaron a desplazarse lenta pero deliberadamente hacia las estrellas originales. Se busca un padre para el fin del mundo. Estoy buscando a una persona que cuide a mi niño hermoso. Es bien portado, probablemente tiene 7 años, cabello negro sucio, una lengua, un par de ojos, una cabeza y un cuello. Creo que nació con brazos y piernas, aunque no lo puedo asegurar, pues tal vez le crecieron después. Lo han llamado el fin del mundo, pero puedes decirle Isaac. Aunque puedes alimentarlo, la mayor parte del tiempo no necesita sustento. Si hay necesidad, se comerá las costras de tus heridas, la mugre de tus uñas o cualquier otra parte vieja de tu cuerpo, no importa que esté muerta. Tiene la costumbre de bañarse en diversos líquidos y, por lo general, no huele mal. Dicho de otra forma, terminarás acostumbrándote. Y con esto quiero decir que aprenderás a desactivar tu nariz con él. Si mal no recuerdo, creo que le llaman memoria celular. Jamás responde. De hecho, no dice una sola palabra. Aunque ocasionalmente podría hacerte una señal con los ojos, y aprenderás muy rápido a reconocer el sonido de estos órganos colgando uno contra el otro. Por favor, jamás lo hagas esperar. No tendrá reparo en meterse a tu cabeza. Pese a todo esto, es un pan de Dios. Se sentará por horas simplemente para observarte, ojo contra ojo. Si repentinamente se escabulle, no lo reprendas, déjalo. Tampoco intente seguirlo o detenerlo. Si traes sus amigos a casa, te recomiendo que salgas un rato. Los sonidos pueden resultar incómodos. Aunque limpiará todo por su cuenta, tampoco te recomiendo que estés presente para esa parte. Te consumirá poco a poco. Pero está bien, es algo natural. Tampoco es que necesites tus órganos internos. Eso no es más que un invento de los médicos. Mentiras. Y lo mismo aplica para el exterior. Forúnculos negros en forma de rostros desesperados gritando sobre tu piel. Hay una solución. Aunque sean muchos. Hongos deformes y esponjosos que brotan dentro y fuera del área genital. Exquisito. Tienen ese sabor especial de un homicidio. Es una bendición. Es un honor. No lo olvides. Isaac te necesita. Justo ahora requiere de ti. Y el mundo necesita de Isaac. Si estás leyendo esto, lo sabes. Ya sabes, muy en el fondo. Sabes que el mundo es un quiste abultado por el odio en un cadáver a punto de reventar. Él se asegurará de que así sea. Y necesita de alguien que le ayude a creer. Con eso basta. ¿No crees que el precio a pagar es mínimo? Tu cuerpo, tu vida, tu cordura, tu alma. Ahora puede verte. Puede sentirte. Desde el momento que asimilaste internamente su nombre, sabe de tu existencia. Te necesita. No temas cuando llegue. El día que se deslice por tu cama, permite que su lengua acaricie tus ojos. Deja que sus ojos acaricien tu lengua. Al principio, el contacto con su carne supurante de pus se sentirá extraño, pero con el tiempo te acostumbrarás. Incluso lo apreciarás. Lo amarás. Por favor, cuida de él. Hasta que ya no puedas más. Gracias. Un hombre en la habitación del bebé. Fue algo extraño soñar con mi hija justo antes de despertar y encontrarla observándome junto al buro. Entre la penumbra de mi habitación distinguí su delicada silueta de seis años. Sus manos entrelazadas sobre la cintura, sus mejillas regordetas que siempre empujaban una sonrisa en sus labios, y ese cabello rubio rizado que heredó de su madre, quien roncaba sin pena a mi lado. Estaba desorientado, pero los primeros rayos de sol todavía no se colaban por las ventanas y supuse que era medianoche. ¿Lucía? Papá, hay un hombre en la habitación del bebé. Aquellas palabras parecían aún más siniestras provenientes de esa voz tan dulce. Inmediatamente retiré las sábanas de mi cuerpo, despertando a mi esposa en el proceso, después corrí por el pasillo más allá de las fotografías colgadas en la pared, justo a la última habitación. Al encender el interruptor, apareció la habitación de mi hijo de dos meses. Las paredes color pastel, las cajas con pañales que nos regalaron en el baby shower, una cesta repleta de peluches y un cuenco con chupones y toallitas. Sin embargo, detrás de la cuna donde dormía mi hijo, encontré algo espantoso. Un intruso se arrastraba por la ventana. El sujeto volteó cuando la luz lo alertó de mi presencia. Y en ese momento me di cuenta del cuchillo. Era un hombre grande, de barba descuidada y con el pelo largo y grasiento. El hedor que emanaba de su cuerpo era algo rancio y pútrido, típico de las drogas vaporizadas. Aproveché el factor sorpresa y me abalancé sobre él antes que pudiera sacar provecho al arma. Rodeé la cuna de mi hijo mientras aún dormía y tomé un pesado apoyalibros del librero, golpeé al intruso mientras se sacudía y tambaleaba en el alféizar de la ventana. Después que lanzara varios golpes fallidos con el cuchillo, concentré los ataques en su cabeza. El apoyalibros se estretó varias veces contra su cráneo, pero logró salir al patio trasero, dando vueltas torpemente antes de brincarla cerca y desaparecer en la oscuridad. Levanté a Noé, quien afortunadamente todavía estaba dormido y completamente ajeno al peligro, y lo sostuve firmemente sobre mi pecho. ¿Qué sucede? ¿Por qué la ventana está abierta? Preguntó mi esposa cuando ingresó a la habitación del bebé. Llama a la policía. Alguien entró a la casa. ¿Qué? Se rió la mujer. Llama. Le exigí con un tono de voz fuerte, proyectando todo el miedo y nerviosismo, pero accidentalmente terminé despertando a Noé de su sueño. Ella llamó a la policía mientras yo encendía cada una de las luces en la casa, especialmente las del exterior. Revisé cada habitación con Noé en brazos, haciendo todo lo posible para tranquilizarlo. Tuve que dar dos vueltas a la sala de estar, hasta que finalmente dejó de llorar y pude hablar con mi esposa después que colgara el teléfono. ¿Me vas a decir qué pasó? Preguntó ella. Sí. Siento haberte gritado antes, fue por la impresión y los nervios. No te preocupes, ¿qué sucedió? Alguien intentó meterse a la casa por el cuarto de Noé. Después que pinté la habitación, olvidé cerrar la ventana. ¿Recuerdas que la dejamos abierta para que se ventilara? Lo siento mucho cariño. Algo pudo. Detente, exclamó mi esposa. Noé se encuentra bien. Tú estás bien. Yo estoy bien. Todos estamos bien. Tienes razón. La policía no tarda en llegar, y van a dar con el tipo. No será difícil localizarlo. Tarde o temprano los ladrones drogadictos terminan cometiendo errores. ¿Qué te despertó? ¿Noé estaba llorando? Ponderé la respuesta, analizando con cuidado lo que estaba a punto de decir y entonces observé a mi hijo. Sí, Noé me despertó con su llanto. Qué mala madre soy. Ni siquiera pude escuchar su llanto. No te preocupes. Las cosas salieron bien. ¿Qué te parece si tomamos algo de café? Fue a la cocina y escuché que lavaba la cafetera. Llevé a Noé hasta el pasillo y levanté su cuerpo a mi lado para que estuviera a la altura de las fotografías que adornaban la pared. Le mostré a mi hijo la imagen de una niña de seis años con rizos rubios que esbozaba una sonrisa entre sus mejillas regordetas. Ella es Lucía, Noé. Tu hermana mayor. Noé extendió la mano y posó sus pequeños dedos sobre el marco. Siempre supe que sería una gran hermana. Murió antes de que nacieras, pero tu madre y yo la hemos extrañado cada día de nuestras vidas. Sin embargo, es bueno saber que todavía cuida de su pequeño hermano. El espacio de la fe. Un evento intrigante y muy bizarro sucedió a mediados de 1995 aquí en mi ciudad. En México, incluso con el avance de la televisión, era muy común que los hogares tuvieran un aparato de radio para escuchar música y a veces los noticiarios. Sin embargo, en mi zona, todos mis amigos y algunos conocidos teníamos la costumbre de escuchar las radios piratas. Normalmente la calidad del sonido era pésima y las conversaciones hablaban sobre el equipo y otros asuntos respecto a cómo hacer un programa de radio propio. Sin embargo, algunas radios eran más underground y acostumbraban a tocar rock pesado, muy raro y con una pésima calidad de audio. Pero nuestro favorito era el espacio de la fe. Era un programa evangélico sin horario definido. En este programa, el locutor que debía ser un pastor o algo por el estilo, hablaba con voz furiosa y acusadora sobre los acuerdos y pactos satánicos de los famosos. Algunos amigos nuevos en el tema se creían de forma inmediata las palabras de aquella voz, sin embargo, los que teníamos más experiencia escuchándolo nos moríamos de la risa gracias a la inocencia de la gente. El locutor también acostumbraba a reproducir la música al revés y alegaba que los extraños sonidos eran frases. Cada uno de nosotros interpretaba de forma distinta los sonidos y cuando el presentador exponía la supuesta frase, en realidad nunca coincidían con lo que supuestamente escuchamos. Con el tiempo comenzamos a hacer un juego para adivinar lo que el locutor estaba escuchando. Algunos meses después descubrimos que en la frecuencia había comenzado un nuevo programa, algo más ligero, un programa en el que las personas que se presentaban estaban, o fingían, estar desesperadas y acudían a este hombre en busca de ayuda. Los problemas iban desde un gatito desaparecido, muchos se reían del cliché, hasta el extremo de un hijo que había recibido 12 tiros a quemarropa y aún seguía con vida. Luego, con su imponente e intimidante voz, el pastor hablaba de que el infortunado precisaba de aceptar a Jesús en su vida, de otra manera, el demonio tendría derecho a provocarle males cada vez peores. Una semana después comenzaron las sesiones de agradecimiento, diciendo que había ocurrido un milagro. Por lo general cosas extremas, como haber curado un sida, en una época en que la mayoría de la gente no sabía de qué se trataba, recuperado su fertilidad, entre otras rarezas que no puedo recordar. A la mitad del año comenzó una historia de exorcismo a través de llamadas telefónicas. Se podían escuchar a multitud de personas, llorando o fingiendo que eran exorcizados, todo eso era de risa porque se trataba más de una especie de comedia que de algo grave. Sin embargo, todo cambió con la llamada de una mujer, creo que era una mujer, porque tenía una voz muy graciosa, a la que supuestamente se le estaba practicando un exorcismo. De repente y entre el ritual de la supuesta expulsión del demonio, la voz al teléfono cambió a la de una chica de entre 15 y 17 años, supongo que es lo que recuerdo. Si la memoria no me falla, el diálogo fue algo como esto. Buenas tardes señor. Pensamos que la chica agradecería a Dios por haber liberado a la voz anterior del mal. Buenas noches, hija de Dios. Todos somos. ¿Qué vienes a buscar a mí, joven? ¿Qué mal te aflige? Tienes gente que está hablando algunas mentiras sobre mí y mi familia, me siento perseguida. Hija, acepta a Jesús, que él realizará un milagro en tu vida. La gente me culpa de todos modos, no aceptan la responsabilidad de sus acciones, y sin embargo, hay personas que las promueven. Los impuros que hacen eso tendrán que pagar por ello. Se escucha un poco de ruido e interferencia en el teléfono de la chica. El mal conducirá a estas personas a pagar por sus crímenes. Quien no tenga la misericordia del señor en el corazón, sentirá la furia de las llamas del infierno. El odio también puede ser considerado. Cualquier persona que use la mentira en beneficio de sí mismo, será castigada. La interferencia se hizo más fuerte cuando dijo lo del castigo por segunda vez. Empezamos a oír voces. Una sensación extraña nos recorrió el cuerpo a todos los que escuchábamos en la calle. Entonces todas las mentiras que hablaste sobre las diversas personas, me dan la libertad para castigarte. De todas formas tú siembras el odio, pero tus mentiras ya no funcionan como antes. Además me has desafiado. La voz de la joven se espesó, pronto comenzó a parecerse a la de un cerdo, y luego a la de algo más macabro, a la de un demonio. No recuerdo exactamente lo que dijo, solo sé que después se inició un sonido de incendio seguido de un ruido más alto, casi tengo la certeza de que eran voces experimentando la más horrible de las torturas, y muchas otras hablando en un lenguaje que no entendía. La estación se cayó. Después de un mes la emisión volvió con nuevo presentador que nunca tocó el tema de lo que había pasado aquel siniestro día. Historias perturbadoras de un psiquiatra infantil. Parte 2 Para aquellos que siguieron la primera publicación, tengo información nueva sobre Miranda. Desafortunadamente no son buenas noticias. Un colega terapeuta le dio seguimiento a su caso durante algunos meses después que le dieron el alta en el hospital, pero realmente no hizo mucho progreso. Las acusaciones de abuso no fueron comprobadas, y su comportamiento siguió deteriorándose, gritaba obscenidades a su madre y continuó con las convulsiones no epilépticas, hasta que finalmente dejó de hablar por completo. La última vez que vio al terapeuta, planeaban llevarla a una clínica Mayo para una evaluación más profunda. Mi colega jamás supo de ella después de eso. Si somos optimistas, quizá en Mayo encontraron la solución a su problema y por eso nunca tuvo que regresar a terapia. Me siento motivado a compartir esta historia con ustedes, en vista de que a algunos les pareció muy sencillo el primer caso. Una vez más, nombres y detalles han sido omitidos para guardar el anonimato. Caso número 2 Evalué por primera vez a Jason cuando tenía 6 años. Se podría decir que venía de una familia increíble. Su madre laboraba como profesora y su padre era ingeniero. Parecían padres amorosos que habían criado a dos niños educados, muy bien centrados. Entonces tuvieron a Jason. He visto a multitud de niños que padecen agresividad. Usualmente se trata de algo impulsivo, circunstancial, una perturbación emocional que conduce a un acto violento de alguna clase. Pero no era así con Jason. Este niño era, debido a la falta de un término más específico, calculador. Tomemos como ejemplo el episodio que llevó a sus padres a buscar ayuda profesional. La tarde de un jueves su hermana de 3 años, Annie, toma uno de sus juguetes y se niega a devolvérselo. Bueno, Jason no actuó en el momento. Esperó a que llegara el sábado para cobrar venganza, y fue en la primera ocasión que estuvo a solas con su hermana sin supervisión de un adulto. Ambos se encontraban jugando en el patio frontal cuando la madre corrió al interior de la casa para atender el teléfono. La mujer los dejó apenas 30 segundos, pero cuando regresó Annie estaba inconsciente en la entrada de la cochera, sangrando de una herida en la cabeza. Jason se encontraba de pie sobre ella con el triciclo en las manos. La había golpeado en la cabeza con el mismo triciclo que sostenía. Camino a urgencias, la madre preguntó a Jason de forma franca por qué había hecho aquello. Tranquilamente y de forma práctica respondió. Ella tomó mi Batman cuando estábamos con la nana. Batman es mío. Esto no es ninguna novedad para mí. Todos los días llegan padres a mi oficina a contarme lo malos que son sus hijos, como nacieron simplemente para ser opositores y destructivos a pesar de su maravillosa labor como padres. El 99% de las veces ocultan la realidad. Evidentemente sin darse cuenta, los padres o maestros están haciendo algo para reforzar el comportamiento de estos niños. Según lo que hemos podido encontrar existe abuso, falta de atención, una enfermedad subyacente, etc. Casi siempre existe una razón para que el niño sea malo. Jason fue el primer infante que traté y no encajaba en estos parámetros, simplemente parecía haber nacido de esa forma. Nació, íntegramente, sin la capacidad de sentir empatía. Esto me asustaba, pues significa que puedes hacer absolutamente todo correcto como padre, y al final terminarás criando a un futuro asesino serial. Quizás piensen que estoy siendo dramático, pero permítanme contar un poco más sobre Jason. Cuando tenía 5 años pasó un fin de semana en casa de la abuela. Esta mujer era la típica anciana dulce y cariñosa, pesaba aproximadamente 45 kilos. Horneó un lote de galletas sin azúcar para el fin de semana con su nieto, y planeaba algunas actividades recreativas como resolver rompecabezas y colorear. El primer día todo fue según lo planeado, hasta que Jason probó una de las galletas después de la cena. La escupió en el piso, mirando directamente a la abuela a los ojos y amenazando. Te cortaré la cara. La anciana se agitó bastante después de este episodio, y decidió llevarlo temprano a la cama en el cuarto de invitados. Esa noche, alrededor de las 3.30 de la mañana, la abuela se despertó repentinamente con el sonido de una respiración muy cerca de su oído. Cuando abrió los ojos, Jason se encontraba de rodillas a un costado de la cama, observándola mientras dormía con un rostro que no expresaba ningún tipo de emoción. Sorprendida y desorientada, intentó levantarse rápidamente y terminó cayendo al suelo. Se dio cuenta que no podía levantarse, así que le pidió a Jason que tomara el teléfono. La mujer observó indefensa la forma en que el niño la miraba desde arriba de la cama. No dijo una sola palabra, y tampoco hizo nada para ayudarla, incluso cuando empezó a llorar y suplicar. Tras algunos minutos observándola, se paró y caminó fuera de la habitación, cerrando la puerta tras de él. La abuela se quedó en ese lugar, quejándose del dolor el resto de la noche y la mitad del día siguiente. Finalmente, la madre de Jason llegó a casa por él en la tarde. Encontró a Jason viendo televisión mientras comía un tazón de cereal. La madre del niño pudo escuchar las súplicas que provenían de la habitación. La abuela fue llevada a emergencias con la cadera rota. Cuando le preguntaron por qué no había alcanzado el teléfono a la abuela, Jason respondió, No me agrada. Sus galletas saben a arena. Jason jamás volvió a ser invitado a la casa de su abuela. Hay más ejemplos de las cosas perturbadoras que Jason hizo, pero la mayoría involucra animales y, siendo honesto, no tengo estómago para volver a contar cada uno de estos, así que vamos a resumirlo. Suficiente con decir que varias lagartijas, numerosos insectos, un hámster y un gato tuvieron un final bastante trágico en las manos de Jason. Y al menos estos son los que conocemos. Ha llevado una terapia intensiva durante los últimos cinco años, pero parece que no hay diferencia. De hecho, temo que lo hemos estado haciendo más peligroso. Es muy inteligente y ha aprendido a fingir las reacciones normales de los humanos así como las emociones que supuestamente debe experimentar. Se ha vuelto experto en ocultar el comportamiento que genera inquietud cuando está con otras personas. Se ha convertido en un pequeño sociópata encantador. Aunque su madre crea que está mejorando y que ha abandonado sus hábitos, realmente ha perfeccionado la habilidad para ejecutar sus viejas costumbres sin que lo descubran. Me ha confiado que en realidad no siente nada. Observar el sufrimiento de otro humano o animal le resulta fascinante, y es la única cosa que le provoca interés pues todo lo demás en su vida le resulta inútil y aburrido. Trato de convencerme de que ya no mata animales, pero no le creo absolutamente nada. Intento guardar las esperanzas con todos mis pacientes, pero estoy convencido de que Jason en algún punto del futuro empezará a asesinar humanos. Y absolutamente nadie lo verá venir, excepto yo. ADN binario Dicen que cuando se toma una foto de alguien, se captura el alma de la persona en la cámara. También dicen que si se imprime, se puede controlar a la persona cuya foto fue tomada, porque el alma está en la imagen. No sé por dónde empezar. ¿Sabes lo que es el caldo primitivo? Un océano de elementos, todos flotando al azar. Y a través de millones de años, eventualmente un grupo cierto de organismos pasaron, y los elementos se conectaron para formar la primera célula de un organismo. Ahora bien, esta es una versión masticada del tema, pero estoy seguro de que lo entenderás. Acelera estos miles de millones de años hasta los años 90, cuando el uso de internet se comenzó a popularizar. Cada casa tenía una computadora, y nuevas conexiones entre equipos abrían nuevas puertas. Billones de bytes de datos comenzaron a transferirse en todo el mundo a la velocidad de luz, música, texto, sonido, y lo más importante, las imágenes. Cuando se toma la foto de alguien y se captura su alma, ¿qué sucede cuando esa imagen es convertida y colocada en un dispositivo? ¿El alma va adjunta? Veinte años después lo seguimos creyendo. Creemos que cuando se toma una foto de alguien y se pone en una computadora, junto con la imagen se planta el alma de la persona que se encuentra en el archivo. Busca en la carpeta de imágenes. ¿Cuántas almas viven tan solo en esta carpeta? Y eso es solo el principio. Cada una de estas almas plantadas tiene piezas de un rompecabezas, así como partes de la propia alma. Recientemente, un grupo de hackers, que se llamaban a sí mismos los cardenales, se interesaron por esta teoría y comenzaron a experimentar. Encontraron anomalías junto con los números binarios de las imágenes basados en los detalles específicos de la persona que tomó la foto. Un ADN binario, si se permite. Estos hackers fueron capaces de obtener tres archivos de suma importancia. Una VI, un JPG y un MP3, cada uno poseyendo una cualidad extraña e inexplicable. El primero, Kratle.avi, presenta lo que parece ser un grupo de adolescentes con una cámara de baja calidad explorando el sótano de una casa. La calidad de vídeo es extremadamente distorsionada, más allá de nuestra comprensión, y la calidad de audio es también bajísima. Durante todo el tiempo del vídeo, la cámara pasa de mano en mano por el grupo varias veces, dejando que sea difícil de entender lo que está sucediendo. Pero cerca del final la cámara se gira hacia un ángulo extraño, y se puede distinguir a una chica de pie en un rincón, mirando a la pared. Tiene el pelo largo y negro y parece estar utilizando un tipo de vestido blanco. Solo se puede ver por un segundo, pero muchas personas que vieron el vídeo alegan que algo parece estar mal con ella. Una deformidad, pero nadie puede explicar cuál. Pero lo más curioso de este vídeo es lo que pasa con la computadora de quien lo ve hasta el final. En el último segundo del vídeo, sin que nada ocurra aún, el vídeo obligará a abrir una pantalla completa. También aparece un clip de un segundo, repitiendo varias veces la escena de una ventana en una pared. Se repite 15 veces, y luego la chica vuelve a aparecer, de pie en el otro lado de la ventana, de espaldas al espectador, moviendo lentamente su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Después de unos momentos en esta escena, el vídeo termina y el equipo de quien estaba observando se apaga por completo. Una inspección reveló que todo el registro de la computadora estaba dañado, lo que requiere un formato del sistema o reinstalación. El segundo archivo se conoce como NIDALS.MP3. Este archivo es de 3 minutos de duración y está muy distorsionado. A veces parece que se puede escuchar el sonido de una voz que habla, pero la mayor parte del audio consta en gruñidos y gemidos. Los que escuchan este archivo han reportado sentir náuseas y pérdida de equilibrio durante un corto periodo de tiempo. El último archivo se conoce como BURNINGMAN.JPG. El nombre del archivo no tiene nada que ver con la imagen que trabe. Solo muestra una imagen confusa de fotos mezcladas de muñecas en un corredor. También parece que hay una imagen de un hombre de pie con la cabeza baja en el fondo, pero la imagen está demasiado distorsionada para confirmar alguna cosa, más que los otros archivos. La imagen, cuando se descarga y se abre en una computadora, permanece sobre cualquier otro programa que se utiliza. No solo eso, el programa se vuelve inutilizable. Nada más ocurre. La imagen está permanentemente en el escritorio. Ya no se puede hacer clic, no se puede minimizar, y todo lo que queda por hacer es seguir viendo la imagen, siendo observado por el hombre que permanece al fondo. Lo que el grupo de hackers pudo descubrir, fue que este archivo parece poseer junto con sus datos, alguna cosa relacionada con el nombre de CMDAW, un programa complejo e intrigante, funciona en todos los sistemas operativos, que nadie sabe quién es el creador. De hecho, pocas personas han oído hablar de él, ya que es un archivo que no se puede copiar o enviar. Esto es solo un detalle del misterio, ya que por lo general algunas personas, dicen haber recibido este archivo al azar en un correo electrónico anónimo, o publicado en foros. Anticipándose a la pregunta, ¿cómo alguien fue capaz de enviarlo? Si observas alguno de estos archivos, evitar descargar cualquiera de ellos. Todo el mundo tiene diferentes efectos sobre su equipo, que van desde eliminar todos los archivos, corromper el sistema, congelar el ratón hasta dañar computadora de forma irreparable. Ahora, continuemos. Este grupo de hackers, los cardenales, analizaron estos tres archivos y compararon sus singularidades. Ellos ya habían oído hablar de otros archivos misteriosos, imágenes, datos, etc., pero nunca lograron tener en sus manos algo como esto. Hasta donde conseguimos saber, hay rumores de que se las arreglaron para localizar y recopilar archivos conocidos como smile.jpg, barbie.avi, e incluso suicidemouse.avi. Ni el mismo grifter fue capaz de escapar de ellos, dicen los rumores. Pero los rumores también dicen que el video del grifter aún existe, pero eso es otra historia. Sin embargo, con todos estos archivos en la mano, el grupo comenzó a organizar los archivos y trabajar meticulosamente a través de los números binarios, un 0, 1 a la vez, comprobando si alguna serie combinaban entre sí. Y consiguieron hacer esto con éxito, al menos es lo que se dice. El resultado fueron siete ejecutables que no hacían nada. Solo un montón de celos y unos. Probaron varias veces los archivos, cada uno siendo ejecutado de una manera diferente. Decidieron nombrar los archivos como Lust, Glutony, Creed, Envy, Slot, Werati Pride, Lujuria, Gula, Avaricia, Envidia, Pereza, Ira y Vanidad, los siete pecados capitales. Finalmente se las arreglaron para organizar los archivos y que funcionaran. Y cuando lo lograron, sucedió algo extraño. Las copias de los archivos se fusionaron en un único archivo ejecutable, ya nombrado, para el Libreating.exe. ¿Y qué era ese archivo? Bueno, poco se sabe a partir de este punto. Eran demasiado inteligentes como para simplemente abrirlo. Analizaron el archivo de todas las maneras posibles, ex, números binarios, conversiones, nada pudo revelar de qué se trataba. E incluso después de haber creado el archivo, eran sólo un montón de unos ceros que no tenían más sentido que los archivos separados. Pusieron el archivo en una unidad flash y lo ejecutaron. Ese fue el último comando que se encontró en sus equipos destruidos una semana después. Sus cuerpos estaban desfigurados más allá del reconocimiento. Los cadáveres habían sido brutalmente cortados en la cara y los brazos. Cada centímetro de la piel que fue retirada estaba mutilada. Como si los hubieran colocado en un horno de microondas y luego los hubieran picado repetidamente con una hoja de afeitar. El gobierno de inmediato trató de silenciar lo ocurrido, pero hubo una fuga de información, y como los cardenales mantenían un blog entre ellos y unos pocos amigos íntimos, posteriormente fue cerrado y luego eliminado, la información que ellos estaban tratando de descubrir fue expandida. ¿Y la unidad de flash? Un amigo, que sabía de la existencia del grupo, revisó la casa y no encontró nada. Según algunos informes, se encontró en el bolsillo de uno de los hackers y fue confiscada por la policía y nunca volvió a aparecer. Los sucesos continúan cada vez más distantes. El archivo resurge a veces por el mundo. La vida dentro de la máquina. Siendo un programador, uno de mis más grandes sueños siempre fue desarrollar un juego original, algo sin precedentes en la industria de los videojuegos. Después de jugar Spore, me quedé intrigado. Era un intento por hacer que las personas tomaran en sus manos un universo. Después de investigar lo que hacía a los juegos ser populares, llegué a la conclusión de que el aspecto principal de todo ello era el control. En la vida cotidiana, las personas carecen del control del medio que los rodea. Se les dice qué hacer, a dónde ir, cómo vivir. Sus trabajos consisten en mantenerse de pie o sentados durante 8 horas y sólo así pueden regresar a sus hogares. No resulta un misterio su infelicidad. Para muchas personas, los videojuegos son una válvula de escape hacia un mundo donde toman el control, o donde viven una vida imaginaria extraordinaria llena de aventuras. Este aspecto de control generalmente puede encontrarse en juegos de estrategia, o de aventuras en el estilo RPG. Veía a los juegos como The Sims, y noté que lo que lo hacía tan popular no era solamente la ilusión de control, sino el grado de control. Aquí tomás posesión de la vida de las personas. Antes de que llegara The Sims, existía Cime Arts. Un videojuego donde no se controlaba a los individuos de forma particular, sino a la Tierra entera. En conclusión, decidí que tenía que crear un videojuego que involucrara estos conceptos. Spore era un videojuego en que el jugador simplemente guiaba la evolución. Lo que hacía de Spore un total fracaso era la falta de un control real que las personas tenían. Difícilmente podría compararse con la evolución en el mundo real. Para hacer eso, comencé desarrollando un sistema de física. Conozco poco de la física, pero decidí meterme a fondo y crear una versión simplificada donde ciertas partículas lograban interactuar de formas específicas. Cuando se trata de esto, la física se convierte en problemas matemáticos extensos y complejos. Desarrollé módulos de simulación para la energía y la materia, eran sistemas simples, como un sol que irradiaba energía, rodeado por un planeta que aprovechaba tal poder. Después decidí crear células básicas desde cero, mismas que estaban codificadas para desarrollarse en el sistema en que fueron diseñadas. Vivían gracias a la energía irradiada desde el sol, y poseían un código genético que codificaba las sustancias que producían. Supongo que podría llamarlas mis eucariontes. Al paso de unos cuantos minutos mi planeta se encontraba rebosante de estas células, que después pasaban a mutar. Las células más eficientes en convertir la energía del sol en sustancias útiles para dividirse, sobrevivirían. Era algo aburrido, pero funcionaba. Después decidí hacer una expansión del sistema de física, forzando a las células a crear residuos tóxicos que, al paso del tiempo, terminarían matándolas. Noté que algunas células respondieron a esto creando menos. Otras respondieron produciendo algo para desechar estos residuos. Sin embargo, otras desarrollaron reacciones químicas para limpiar esos residuos. Y algo más fascinante sucedió después. Ejecutando la simulación durante algunos siglos, algunos minutos en la vida real, algunas células producían cantidades enormes de estos residuos a propósito. Noté que eso provocaba que otras células perecieran. Los primeros predadores habían surgido en mi mundo. Con la llegada de los pequeños predadores, la diversidad en este pequeño mundo simulado creció exponencialmente. La respuesta de algunas células era escapar cuando se encontraban con la toxina. Otras desarrollaron resistencia y algunas de ellas empleaban la toxina para crecer más. Algo interesante sucedía. Las células que huían, solían agruparse con las que aprovechaban las toxinas. Se mantenían en grupo y se ayudaban unas a otras. Eventualmente se unieron entre sí. Formaban extrañas simbiosis, donde la célula que por lo general huía de la toxina, ahora buscaba los sitios donde encontraba estos residuos, y entonces la otra célula consumía la toxina proporcionando energía a su compañera. Sin entrar mucho en detalles, comencé a ponerme muy animado y decidí dejar el simulador funcionando toda la mañana, fui a la cama a las 5 de la mañana. Cuando desperté, ya por las 11 de la mañana, noté que el mundo que había creado estaba totalmente cambiado, casi irreconocible. Enormes estructuras parecidas a las plantas estaban creciendo en este planeta, consumidas por otro organismo que se alimentaba de ellas. Viendo el registro del sistema, noté que el planeta no había cambiado mucho durante las últimas horas. Lo que significaba que había llegado nuevamente a la fase de estancamiento, donde la simplicidad de mi simulador impedía que formas de vida más complejas evolucionaran. Expandí el sistema haciendo una división de diferentes tipos de energía, con diferentes longitudes de onda que eran absorbidas a diferentes niveles por diferentes moléculas. Implementé vibraciones en el aire, creé un simulador improvisado de peso, y unas cuantas alteraciones extras. Eso hizo que el simulador funcionara más lento, como es obvio, pero valía la pena el sacrificio de recursos. Me quedé el día entero observando con muchos ánimos el simulador, y jugando con él, pues era un completo vicio. Los organismos complejos empezaron a desarrollarse, las plantas dependían unas de otras, y los depredadores terribles eran atraídos para comerlas. Me divertía bastante, y noté que algunas criaturas desarrollaron un sonido de alerta. Es decir, cuando notaban que algún depredador se aproximaba, emitían un sonido, y otros de la especie huían al interior de pozos que cavaban en la tierra. Otros desarrollaron un sonido de apareamiento. Comencé a divertirme un poco más. Desarrollé una herramienta que me permitía colocar organismos específicos en la tierra, y colocar mi nombre en ella. Creé 10 meteoritos y los puse en un lugar del planeta para hacer islas, pues quería ver si los animales se desarrollaban de forma diferente en lados contrarios de la isla. Hice una isla en forma de sonrisa con erupciones volcánicas. Cuando me pude dar cuenta, los pájaros ya cantaban en el lugar. Otra vez me había quedado hasta las 5 de la mañana despierto. Me sentí cansado, entonces me acosté a dormir hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Cuando volví al simulador me quedé en shock. Grupos diferentes de una misma especie habían construido estructuras de roca. Algunos en forma de sonrisa, otros en forma de mi nombre. No sé por qué hicieron eso, ni cómo. Pero sí pude darme cuenta de que se atacaban entre ellos de vez en cuando. No supe qué hacer con aquello, pero llegué a la conclusión de que los organismos tenían alguna forma de notar que la sonrisa y el nombre que escribí eran especiales. Las peleas me incomodaban, por lo que decidí crear una enorme montaña entre los valles para separar a los dos grupos. En ese punto, cambios drásticos comenzaron a suceder. Mientras había dormido por horas para que las tribus se desarrollaran, ahora el tiempo que me tardaba en ir por un vaso con agua era suficiente para que las tribus y sus viviendas cambiaran por completo. Y siempre estaban en constante crecimiento. Después de cierto tiempo, noté que las criaturas comenzaron a hacer sus propios símbolos en el suelo, ya no se limitaban a copiar los míos. La mayoría de los símbolos parecían aleatorios, pero uno se destacaba. Los organismos habían creado un símbolo que se asemejaba a ellos. Un pequeño círculo con un cuadrado abajo. Dentro del cuadro había un punto, en el centro. El objetivo de este punto era un simbolismo para los órganos visuales de la criatura. Tenían un ojo al frente y otro atrás. En el mismo cuadrado, representaban sus órganos sensoriales y reproductivos. Cerca del círculo, sobre el cuadrado, podía apreciarse algo que parecía una especie de horquilla. Dos de estas horquillas estaban dibujadas en direcciones opuestas. Y cerca de ellas había el dibujo de una sonrisa. Entonces lo comprendí. No estaban intentando comunicarse entre sí. Ellos intentaban comunicar algo allá afuera. Mi intromisión en su mundo hizo que, de alguna forma, comprendieran que algo poderoso estaba detrás de todo, al capaz de cambiar su mundo. Pensé para mí mismo si los símbolos como las pirámides o el Stonehenge en mi mundo no serían algo parecido a lo que estaba sucediendo en el juego. Una imploración para que el creador entrara en contacto con ellos. Sin embargo, una cosa resultaba innegable. Esas criaturas tenían conciencia de que algo más existía. Me quedé filosofando algún tiempo. ¿Era mi responsabilidad hacer contacto con algo que ni siquiera era real? ¿O será que las criaturas sí eran reales de una forma diferente? ¿Algo puede ser real por el simple hecho de tener conciencia sobre sí mismo? ¿Debería modificar el simulador para que fueran felices permanentemente? ¿Sería posible hacerlo? No deseaba que mi existencia fuera confirmada, pero ansiaba comunicarme. Decidí programar un profeta. Un organismo que se pareciera a ellos, pero que fuera imposible de demostrar que era diferente. Y sería totalmente controlado por mí. Hice que fuera a ese mundo en un lugar privilegiado, como el hijo del líder. Decidí poner el ejemplo, y seguí enseñando mi lengua a esas criaturas, para que de esa forma pudiera comunicarme con ellas. Como un profeta les enseñé que mi lenguaje era una forma de comunicarse con el superior. Jamás les hice saber si era verdad o no. Aunque todavía no decidía si rebelarme o no, sería capaz de entenderlos y saber lo que querían decirme. Quizá eso sería posible dentro de algunas generaciones. Después de algún tiempo, todos hablaban mi lengua. Y rápidamente símbolos que formaban palabras comenzaron a aparecer en el suelo. Guíanos, muestra tu grandeza, ayúdanos. Y durante épocas de enfermedad, hambruna y miseria, queremos alimentos, haz un milagro, termina con nuestro sufrimiento. Decidí que no podía seguir manteniendo a este mundo con tanto sufrimiento, dejando que el simulador actuara sin mi intervención. No era aceptable dejar un mundo con muerte, violaciones y asesinatos si estaba en mis manos cambiar eso. Implementé correcciones graduales para que no pudieran comprobarse como milagros. Los asesinatos y violaciones se hicieron cada vez más raros con el paso de los años y también la muerte de los jóvenes. Pensé que no se darían cuenta de los cambios que sucedían si tenían lugar a lo largo de las generaciones, pero lo hicieron. Gracias. Qué bendición estar con el Supremo. Te amamos. Y la que más me partió el corazón. Vuelve a nosotros. Las lágrimas escurrieron por mi rostro. Algo estaba sucediendo. Ellos sabían que estaba aquí, que podía controlarlos, pero no quería hacerlo por miedo a lo que yo hubiera creado. Aunque sentía que tenía responsabilidad. Entonces, hice un nuevo personaje y lo envié hasta el monarca, solicitando una conversación con sus hombres más sabios. Pero esta vez, no hubo credibilidad. Eres el número 1456 que dice ser un representante del Ser Supremo. Si fueras él, rezo por tu perdón, pero por favor, muestra una señal antes de que me pides reunirte con mis sabios. Me decepcioné, pero respondí. Mañana, dos de mis meteoritos caerán en una isla desierta en el mismo día. Y cuando esto suceda, no habrá duda de que volví para concretar el mundo que cree. Después que salí con mi avatar, procedí con la simulación hasta el día siguiente y lancé dos meteoritos a una isla desierta cerca de una playa donde estos seres habitaban. Miles se habían reunido para ver las señales. Después de la caída de los meteoritos, las celebraciones comenzaron. Todos los organismos se habían reunido cerca de la casa de mi personaje y hacían reverencia, aparentemente alabando aquello que el superior había enviado, se aproximaban con miedo. No sé quién tenía más miedo ahora, si ellos o yo. Cargué el personaje nuevamente y salí de la casa. Las criaturas aún estaban postradas sobre el suelo en señal de reverencia, en silencio absoluto. Como si se sintieran indignas de hablar. Que el hombre más sabio se ponga de pie, hablé, y una de las extrañas criaturas se levantó. Gracias por volver. Dígame, ¿tiene algo que pedirnos? Dudé antes de responder. No hay nada que puedan hacer por mí, pero necesitan ser buenos unos con otros y contarme sus miedos y deseos. La criatura respondió, sabemos que vienes de otro mundo, y todos tenemos miedo. Entendemos lo vulnerable que somos y lo incompetente de nuestra experiencia. Por favor, permítenos ir al mundo desde donde creaste al nuestro. Comencé a llorar delante de la computadora, mientras respondía no sé cómo. La criatura contestó, con el riesgo de ofenderte, por favor, entiende la severidad de nuestra situación. Vivimos en un mundo incompleto, estamos siempre en riesgo de desaparecer, de nunca ser vistos de nuevo. No tendríamos conciencia de percibir que nuestro mundo ha llegado a su fin. Me di cuenta que ellos no tenían conciencia de que yo sólo tenía el poder absoluto de su mundo y ningún control fuera de él. Tampoco sabían que mi conocimiento respecto a su mundo era limitado. Podría haberlos creado a través de leyes simples, pero esas leyes originaron una realidad pura y compleja que no tenía la capacidad de entender. Respondí nuevamente, sólo tengo poder en su mundo. En mi mundo no tengo poder y no puedo traerlos aquí, pues mi mundo no tiene control. Tampoco tengo un total entendimiento del mundo que he creado. No sé qué es lo mejor para ustedes. Sólo ustedes lo saben y necesito que me informen sus necesidades. Y el organismo esperó un momento. Creí que dejarían de comunicarse conmigo, pero el hombre sabio habló. Has creado un mundo incompleto con criaturas que no pueden huir y no tienes poder para salvarlos. Ellos no poseen libertad ni poder alguno. Estamos a su merced y entonces pedimos, desde el fondo de nuestros corazones, que nos des un fin. En ese momento estaba llorando mucho, estaba confuso pues me pedían lo imposible. Mis hijos solicitando que los matara. Fue entonces que noté las luces de mi habitación intermitentes, poco antes de que mi computadora se desconectara. Intenté conectar mi computadora de nuevo, pero ya no funcionaba. Llamé a la compañía eléctrica y me dijeron que había sido debido a un accidente, la energía había sido cortada sin previo aviso. Dijeron que pagarían por cualquier daño que pudiera haber sucedido. Colgué el teléfono y me quedé pensando. La coincidencia que había tenido lugar era demasiado para creer que fuera tal. Si las criaturas estaban a merced de un creador confuso, podría decirse lo mismo del mío. Y si así fuera, mi creador había impedido que cometiera el mismo error que él. y me quedé. Aplausos. Gracias.